Viene una racha de partidos ganables, viables o para empezar una remontada interesante? La verdad que nosotros no podemos decir eso, porque como te dije, es fútbol y cada equipo, los equipos de América se juegan a la final, pero nosotros tenemos muchos ganas buenos de mucha calidad y sé que viene una senda de partidos que vamos a conseguir los tres puntos de visitante. Hoy lo estaban coreando y todo, hoy lo corearon y todo, por ahí escúchale Cucho, Cucho. Casi lo cobra, casi lo cobra. Venga le digo, esa dupla Luco-Cuchu, la gente está muy metida en la dupla, hermano. Dos calidosos ahí.